Y todos esos datos, con un Granada que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, lo ha hecho muy bien en Europa, en la Liga está lejos ahora mismo de la Champions, hace que en el Barça la sensación que había hoy era de ya hemos ganado el partido, ya somos líderes. Y eso es en lo que ha tenido que trabajar Ronald Koeman y en lo que les ha dicho a los jugadores antes de empezar el partido. Señores, primero ganemos y luego celebremos, que parece que estamos celebrando sin haber ganado. El mayor peligro yo creo que del Barça mañana es el propio Barça y es por eso, porque se creen ya vencedores y líderes. Y luego hay un factor que es el cansancio, se habla poco pero este equipo también está muy cansado, está repitiendo alineaciones y hay una cosa que puede jugar a su favor, hay hasta cuatro jugadores apercibidos de que si ven la tarjeta amarilla se pierden el partido contra el Valencia, pero es que si no la ven y la ven frente al Valencia se pierden el Atlético de Madrid y por ahí podría venir la política de descansos de Ronald Koeman. Creo que mañana va a repetir alineación, son Griezmann, Messi y De Jong y Mingueza, vaya cuatro, sobre todo los tres primeros para perderse el partido frente al Atlético de Madrid y por ahí podría venir la política de descansos que podría dar en el fin de semana, el domingo, frente al Valencia. Pero insisto, la sensación que hay dentro del vestuario, me lo decían esta noche desde Barcelona, es parar la euforia de los propios jugadores y es en lo que está trabajando Koeman. ¿Puede fallar mañana de alguna manera el Barça, Alex? ¿Ves ese escenario en el que tropiece frente a los de Diego Martínez? A ver, por poder siempre puedes tener un accidente. El Granada además tiene la cuenta pendiente de saber que el Barça los eliminó de la Copa en aquella prórroga cuando prácticamente ya estaban avanzando a semifinales. Hay unas cuentas pendientes también entre varios miembros de la plantilla y Ronald Koeman precisamente a raíz de ese partido, sobre todo Roberto Soldado que le dijo absolutamente de todo al técnico del equipo catalán. Y el Granada seguramente le va a plantear la misma defensa de 5 que le planteó al Sevilla este fin de semana. Además haciéndole el esquema espejo al Barça. Dicho esto, mira la lista de bajas del Granada que además ha jugado 4 partidos esta temporada más que el Barça. El Granada 52, el Barça 48 por la previa enorme que tuvo que jugar de Europa League. Ruiz Silva, el arquero titular. Kennedy, que es rapidísimo. Montoro en el centro de la cancha, indispensable. Puertas, que es otro jugador que te puede actuar en cualquiera de las posiciones de ataque. Milla, otro centrocampista. Domingos Duarte, uno de los mejores centrales que tiene esa plantilla. Y Neva, el lateral izquierdo. Todos esos son baja mañana. Así que se le pinta muy bien. No me extraña que haya cierta euforia en Barcelona porque a priori todo apunta a una victoria del Barça. No quiso Diego Martínez aceptar el papel de juez de la liga cuando le preguntaban hoy a Andrés si su equipo iba a ser el que determinara el futuro de la competición. Tampoco habló mucho de las bajas porque es cierto, ya las ha encarado también en otros frentes. Llegó a jugar una eliminatoria completa de Europa League con un montón de bajas y las supo sacar adelante. No era el Barcelona y no era este momento tampoco. No, a ver, yo coincido y no nos olvidemos de un factor que no hemos mencionado todavía que es el factor Messi. Que es inevitable terminar hablando de Messi en este tipo de partidos. Messi ya ha probado y ha mostrado en toda la temporada el compromiso que tiene una vez superado lo del Burofax con este cuerpo técnico, con este plantel, con el club. El nivel de motivación que tiene Messi lo vemos en cada partido. Entonces si hacemos la suma de todos estos escenarios, la diferencia de jerarquía, la diferencia de motivación, la diferencia de plantilla, los ausentes que tiene el Granada. Sí, al jugador de Granada siempre le significa un escenario jugar contra el Barcelona y será visto antes del mercado. Pero es que la mesa está servida para que el Barça mañana termine la noche feliz dependiendo de sí mismo y encarando la parte final de la temporada con el nivel de confianza y anímico por las nubes. Así que yo creo que la mesa está servida. Fútbol es fútbol y ya hemos visto mil escenarios, pero es que la suma de los factores dan para el lado de Barcelona por donde los veamos. Dicho de otra manera, si el Barça no gana al Granada mañana con todos estos condicionantes, así de claro, no se merece ser campeón. Yo sigo pensando que no va a haber ningún equipo que gane todos los puntos que quedan. Y otro dato más, y este ya es estadístico que leí hasta mañana, el Barça solo una vez, y fue con Luis Enrique, ganó los últimos seis partidos de Liga. Siempre ha acabado, incluso ganando ligas en la última jornada y todo, siempre ha acabado pinchando. Pidiendo la bala. Por lo cual todavía hay mucho, mucho que decidir, aunque gane mañana o pierda mañana. Hazlo ya.